Vamos hasta la comuna de La Florida, donde una mujer embarazada fue víctima de un violento robo de su vehículo. Vamos con todos los detalles de esta información y otras informaciones policiales junto a Sofía Carrizo. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me encuentro aquí en la comuna de La Florida, en Loaguirre 10, justamente en el paradero K-14 de Vicuña, Maquena, donde en este servicio centro donde precisamente nos encontramos en la jornada de ayer, se registró un robo con violencia a las afueras de... en este local donde se compran distintos productos. Fue ahí cuando una mujer fue abordada por unos sujetos, le quitan su vehículo, le quitan, comienzan en este robo que su auto estaba completamente estacionado a las afueras de este local, de este servicio que entrega este servicio centro. Pero fue ahí cuando en el intertanto estos sujetos huyen, sin embargo, lo que causa obviamente preocupación en torno a que esta mujer habría estado embarazada, sin embargo, debido a la conmoción, habría sufrido una pérdida. Bueno, un hecho que se está investigando obviamente por parte de la policía de investigaciones, quienes se encuentran precisamente en este lugar donde, si bien han dicho que todo esto es materia de investigación, el estado de salud es de carácter reservado por parte de la misma mujer. Ella habría sido víctima de este robo cuando fue abordada por parte de estas personas en las afueras de este pronto express, aquí en este servicio centro COPE, que es en el paradero 14 de Vicuña, Maquena, en la comuna de la Florida. Hay información obviamente que se ha ido barajando hasta la policía de investigaciones en este punto. A propósito de la información que les estábamos dando, donde se le roba a esta mujer un Jeep marca Chiroqui cuando estaba realizando compras al interior de este espacio para comprar distintos productos de comida, elementos, etc. Por lo mismo, teníamos declaraciones por parte de la policía de investigaciones en este caso y me gustaría que las revisáramos a continuación. Si no tenemos lamentablemente esas declaraciones, todavía Sofía está en Cerrone, información absolutamente en desarrollo ocurrida en la comuna de la Florida. Ahora sí tenemos esas declaraciones que estaba pidiendo Sofía. La víctima posteriormente, el ilícito, fue trasladado a un centro de salud, donde su diagnóstico actualmente es de carácter reservado. Ella pierde un hijo que tenía por nacer. Respecto a lo mismo, el diagnóstico de la víctima es de carácter reservado, por lo cual no puedo dar antecedente lo mismo. Claro, por lo mismo se ha ido revisando las mismas cámaras de seguridad, pero ahí netamente dando con el paradero de las personas, de estas personas que participaron en este abordazo. Eso no habría sido de modalidad bajo encerrona o portonazo, porque precisamente esta mujer iba saliendo de este local, de este punto, principalmente donde se venden distintos productos. De ahí es abordada, le roban las llaves a donde le sustraen el vehículo. Sin embargo, lo más preocupante es el estado de salud de esta mujer, que habría estado con semanas de embarazo y producto de la misma convulsión. Habría sufrido lamentablemente una pérdida. Obviamente, ante más antecedentes, estaríamos retornando con ustedes. Sí, Sofía, vamos a mantenernos pendientes del estado de salud de esta mujer. Lamentable información, una mujer embarazada, con algunas semanas de embarazo justamente, que, como dices tú, habría perdido a su goguita, pero el carácter de su estado de salud es reservado. Te agradecemos y buenas tardes.